¡Suscríbete al canal! No nada más es de Puebla, sino que viajó una banda de Ciudad de México para estar con nosotros aquí en Puebla. Aquí estamos con su servidor y en la cámara está James. Ellos son Menguante. Mi nombre de toda la banda me conoce como Raya, soy guitarrista de Menguante. Mi nombre es César Vlad, baterista de Menguante. Mi nombre es Galube Díaz, bajista y vocalista de la banda Menguante. ¿Quién tiene en la escena del rock ya como bien formados? Nacimos en el 2011 y pues llevamos ya casi 7 años en lo que es rascándole y tocando puertas dentro de lo que es el rock underground. Mira, lo tenemos como un rock duro, como comentaba, es ecléctico porque tiene diversas influencias, tanto del baterista como de Raya, el guitarrista de un servidor y reunimos esas diversas influencias, armamos algo y entonces nacen así las rolas. En realidad hay un esqueleto que se conforma, o se va formando, de ahí lo llevamos al estudio y empezamos a platicar cómo pueden ser las diferentes canciones de Menguante y pues ahí vamos teniendo buenas ideas, parece. La primera propuesta que tenemos es protesta, es un concepto muy importante dentro del rock, o al menos eso se estimaba hace mucho tiempo que el rock hablara de esto. Actualmente tenemos nuestro nuevo disco Natural Imperfecto, en el cual presentamos un sonido mucho más potente, pero con unas letras que hablan más de amor, desamor, un poco de ego. ¿Cómo está este escenario? Porque la banda de Ciudad de México es fiel, es pesada, si no les gustas también igual y no consumen tu música, ¿no? Claro, es algo que nos costó trabajo, tocamos muchas puertas, teníamos contracorriente, mucha gente decía, no, pues suenan raro, el vocalista canta feo, no nos gusta la música, pero en realidad cuando llevas las cosas firmes y llevas una dirección, no te importa, al contrario, te retroalimentas, te sirve para que trabajes en esos errores que te están marcando y pues bueno, la prueba está en que estamos aquí, ¿no? y echando muchísimo rock, no nada más en nuestra ciudad o en nuestra colonia, estamos saliendo al interior de la república y hay planes para salir fuera del país en este año. Tres un bajo, que no es común, cinco cuerdas. Estamos acostumbrados a ver un bajo de cuatro cuerdas, ¿por qué cinco? Mira, tocar con cinco cuerdas te da otro tipo de sonido, un poco más grueso, que es lo que busca un poco la banda de Menguante, tener un sonido firme, pero también gordito. ¿Las redes sociales importantes para que interactuemos con ustedes? Claro que sí, bueno, ahora sí que las redes sociales de cada uno que nos presentamos y el de la banda Menguante MX. Métanse ahí en la página YouTube, podrán estar siguiendo nuestra música y es algo que no se da así muy común, ¿no? Hay géneros que están muy establecidos, aquí rompemos con esos paradigmas e inventamos un poquito, metemos algunas cosas nuevas, creativas y puede estar ahí gustando a la gente. Los invitamos a que nos sigan ahí conociendo, ¿no? Poco a poco. Un gustazo estar por aquí, conocerlos, gracias al equipo también que está aquí acompañando, a ustedes, a Televisa que está ahí apoyando este tipo de propuestas. Un saludo a toda la banda de Puebla, a la Ciudad de México, a Tláhuac y a las familias que, pues, por eso estamos aquí también, ¿no? Eso es todo, apoyar a la banda como siempre. El Twitter, ahí está, de tu servidor. Sígueme para apoyar, buscar todo lo que se está creando, gestando en nuestro país y en nuestro estado. En la cámara estuvo el mismísimo James. Yo soy Marcos, continuamos. Marcos, continuamos. Gracias.